9 de la noche, 9 de la noche ya con 19 minutos en la ciudad de Guadalajara, 919, señoras y señores, un placer, un gusto saludarlos aquí en Noches de Fiesta, sí señor, hoy jueves, jueves 25 de noviembre, una noche espectacular, una noche fresca, fresca hasta donde cabe, porque el día de hoy se va a calentar la noche aquí en la Camina de Fiesta Mexicana, porque tenemos un grupasasasazo el día de hoy, aquí en Noches de Fiesta, jueves de acústico, así que no se puede despegar esta nochecita, ya se la sabe cómo nos la manejamos hoy jueves, muy buena música para bailar, pero antes, Jenny, ¿cómo estás? Feliz de la vida, Negrito, porque volvimos nuevamente el día de hoy, porque así como lo comentamos, una super mega, ¿no escuchas tú, sí? Yo sí escucho. Una mega agrupación. Sí, claro. Ya urge presentarla, porque yo estoy seguro que allá en casita les va a encantar. Y bueno, antes de presentarlos, para toda la gente que nos está escuchando, bueno, pues ya se la sabe, nuestro número de WhatsApp, 33-32-00-0080, 33-32-00-0080, ese es nuestro número de WhatsApp, no puede mandar audios de WhatsApp, pero sí sus mensajes de texto, así que muy pendientes, muy pendientes de los mensajes para que usted el día de hoy, en esta noche, le podamos complacer. Vamos a acomodar los audífonos, porque creo que, a ver, hay que checo su línea, ¿será esta? ¿Ahí es? Sí. ¿Más para abajo? Sí. ¿Ahí está? Sí, sí. Perfecto, ahí está, estamos afinando detalles aquí, porque es un programa totalmente en vivo, para la gente en Estados Unidos, saludos a toda la bandera, gente en Colombia, gente en Uruguay, gente en Brasil, Argentina, la gente que nos escucha en Chile, pues saludos, ¿verdad? Porque en todo el mundo nos escucha. Afirmativo, negrito, y creo que ya es momento de mencionar a la agrupación que tenemos hoy. Es correcto, porque ellos regresan, regresan a la cabina de fiesta mexicana. No la debían. Exactamente, ellos amenazaron con regresar, y claro, bueno, pues aquí están cumpliendo, así que los vamos a presentar como se debe y como se merece, porque están aquí con nosotros. Ellos son los chicos de... ¡Viento negro! ¡Viento negro, señoras y señores! ¡Pachuco, bailarín, marcar el paso! Señoras y señores, ¿cómo están muchachones? Buenas noches. Buenas noches, bien, bien, todo bien. Péguense un poquito el micrófono, ahí están. ¿Cómo están, oigan? Bien, bien, gracias a Dios, buenas noches. Gracias por volver a invitarnos, aquí estamos listos para, pues para mostrar nuestra música. Gracias. Y es para que se la pasen bien. Gracias a ustedes por volver aquí a venir con nosotros a echar el chisme, y ahora sí que a llevarle a toda la gente allá en casita lo mejor de lo mejor, que es la música de la banda Viento Negro. Oigan, pues regresan, regresan a noches de fiesta después de que, pues, por si no mal recuerdo, eran aquellos tiempos de lluvias cuando estuvieron por acá, y gracias a la lluvia tuvimos algunos problemas, algunos problemas de, pues aquí, unas fallas técnicas, y bueno, pues, es un placer tenernos de regreso. O sea, ¿tenemos hablamos con aquel micrófono? A ver. A ver, ahí está. ¿Pero es que se oye? No, pero sí hay que cambiarle. Pepe, ¿me ayudas, carnalito? Gracias, güey. Siempre te agarro acá de mi ayudante, carnal, disculpa. Oigan, mientras les vamos a recordar el número de WhatsApp, treinta y tres, treinta y dos, cero, 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 ochenta, para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos pidan la rola que ustedes más quieran, más de cien de banda Viento Negro. Para que se comunique, negrito, el día de hoy tenemos muchísima música, y ya platíquenos también qué anda haciendo aquí, en la nochecita, si anda chambeando, si ya va camino a descansar. Platíquenos qué anda haciendo, o no, mi negrito. Es correcto, para la gente que nos está escuchando, bueno, pues ya se las hay, mándenos un mensaje de WhatsApp. Nos la vamos a pasar de maravilla en esta noche, la verdad, porque la otra vez estábamos baile y baile bien prendidos, y bueno, pues por ahí algunas fallas, pero el día de hoy te estamos preparando ya todo al cien para que nuestros amigos de Viento Negro, bueno, pues ya estén acá tocando su buena música. ¿Es ese o no es ese? No. No, ok. Ay, dispensen, estamos totalmente en vivo. ¿Qué quería? Ah, la voz. Ah, perfecto. A ver, espérame, Pepe. De hecho, ya estamos transmitiendo todo a través de la línea de Facebook, como Fiesta Mexicana XH Bio, estamos en vivo totalmente para que nos salude al negrito, a mí a los chicos de Viento Negro, y nos pida la rola que ustedes quieran, aquí ahorita andamos en las fallitas técnicas para que esto suene de lo mejor, obviamente con todo el amor y con todo el cariño para todo el público que nos está escuchando, mi negrito. Así es, a ver, vamos a calarlo ya ahora sí, pues que estamos en vivo y esto es lo padre de este programa, que estamos totalmente en vivo. Y bueno, a ver, enchúfate ahí, güero, por favor. Tú ya sabes dónde, allá bajito. A ver, dale. No, no le escucho nada, mi compa güero, no le escucho nada, mi compa güero. No, se oye el güero. Llamero, llamero, primera llamada. Entonces, ¿sabes qué va a ser, Pepe? Primera llamada. Ni modo que hacer el micro. ¿Qué te parece, negrito, si nos vamos con una cancioncita mientras y ahorita volvemos, o qué opinas? Pues es que vamos mejor de una vez con ellos. Ahorita, mientras lo que mi compa Pepe, me busco otro micrófono. ¿Allá de qué lado, Pepe? Bueno, pues estamos en vivo, señores y señores. De una vez, ahorita lo que acomodamos el micro de mi compa güero, nos vamos con una música, una canción, dos canciones de ustedes, de mis compas de Viento Negro. Y ahorita seguimos platicando. ¿Con qué nos vamos, muchachos? El gallo mojado. Viene día de muchachos, ellos son Viento Negro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ey! ¡Viento Negro! Manuela tiene un gallo, pero qué gallo grande tiene Manuela. Lo mantiene encerrado porque tiene muy afilada la escuela. Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien aseado. Y cuando llegó a su casa siempre le encuentro con el gallo mojado. Al rato llegó a su casa, se puso lo más contenta, me abrazaba, me besaba. Me dijo, mira mi negro, yo tengo el gallo mojado. Y te pido de favor que me lo vengas a secar. Con mucho gusto, Manuela, si quieres que te lo seque, yo te lo voy a secar. Si quieres que te lo bese, yo te lo voy a besar. Si quieres que te lo acarice, yo te lo voy a acariciar. Pero de tanto acariciarlo ella se volvió a quedar. Con el gallo mojado, con el gallo mojado, con el gallo mojado, con el gallo mojado. ¡Viento Negro! Al rato llegó a su casa, se puso lo más contenta, me abrazaba, me besaba Me dijo, mira mi negro, yo tengo el gallo mojado Y te pido de favor, que me lo vengas a secar Con mucho gusto, Manuela, si quieres que te lo seque, yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese, yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acarice, te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo, ella se volvió a quedar Con el gallo mojado ¡Ey! Junto negro ¡Ey! ¡Ey! Baila conmigo banda, baila conmigo, conmigo baila Baila conmigo banda, baila conmigo, conmigo baila Baila conmigo banda, baila conmigo baila Baila conmigo banda, baila conmigo baila Baila conmigo 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 banda, baila conmigo, baila La evolución en comunicación nos ha partárecido durante cinco décadas Promomedios Una propuesta distinta en radio Y fiesta mexicana Es nuestra estrella máxima Haciendo radio contundente Desde Guadalajara XHBO en 92.3 MHz La pionera del regional mexicano Más allá del tiempo Estamos nosotros Viesma Mexicana Potenciada por Promo Medios Radio 50 años de evolución Y comunicación José Luis ya quería volver a dar clases presenciales A sus alumnos y cuando fue su turno De vacunarse acudió sin dudarlo Encuentra testimonios de las personas Que ya se vacunaron en Que la vacuna nos una punto org Para volver a estar juntos Que la vacuna nos una CIRT, Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas La Reforma Judicial es para ti Juzgadores mejor preparados Sensibles a los problemas de las personas Tolerancia cero a la corrupción Y al nepotismo La Reforma Judicial más importante En los últimos 25 años está en marcha Conoce más en www.reformajudicial.gov.mx Todos los derechos Para todas las personas Suprema Corte El Poder de la Justicia ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Fiesta Mexicana! ¡Que siempre te acompaña! ¡Noches de fiesta! 92.3 FM presenta ¡Noches de fiesta! 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 No te la acabas y bailas conmigo y bailas mi ritmo hasta el amanecer Si tienes tu movida ten mucho cuidado que no te descubran, no te vayan a pescar No te la acabas y bailas conmigo y bailas mi ritmo hasta el amanecer Si te pasa la guerra compadre Vicente llévate tu casco porque te puede entregar Si te pasa la guerra compadre Vicente llévate tu casco porque te puede entregar No te la acabas y bailas conmigo y bailas mi ritmo hasta el amanecer Si te la acabas, si te la acabas, te la acabas, te la acabas ¡Negro! 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 Escuchamos a Viento Negro ¡Qué bárbaros muchachos! Oiga, pues retomando el tema de la bienvenida Pues ahora sí que un placer, un gusto Tenerlos aquí de nuevo en la cabina de fiesta mexicana Vamos a de nuevo a recordar Los nombres de cada uno de aquí para allá A ver amigo, preséntelos a todos por favor ¿Usted primero cómo se llama? Recuérdame Soy Quetzal, vocalista de Viento Negro Omar César, batería Rosy en las percusiones Mari en el sax Gustavo en el trombón Lourdes en teclado Y Ulises el director en teclado Oye pues de lujo, maravilla La verdad que me impresiona ver Digamos Tanta mujer en la agrupación Gracias Sí, de verdad Porque veo como uno o dos hombres nada más También se ha pasado Nuestro cuate Que nos acompaña en algunas ocasiones Ese se queda media Ni de aquí ni de allá Oigan chicos ¿Están todos los que vinieron la vez pasada? ¿O hay algunos que No vinieron? La percusionista La percusionista Vino de más Eh Sí Muy bien La conocía Oigan pues perfectísimo Este Qué placer de verdad escuchar Buena música Y además Todos Todos hermanos Cano Rico Eso Cano Rico Me suena albur Me suena albur Me está albureando No A ver espérenme Ya me sonó como que albure No 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 Cano es el apellido Rico también Rico también Sí Y el otro también Míralo Y el otro también está rico Sí Oigan todos este hermanos Sí Sí Todos De papá y mamá De papá y todos hermanos Sí Qué chulada Nos falta nada más Tony Temo y Nacho Y Nacho Que también son once ¿Cuántos hermanos son? Once Y los once Trabajamos Tocamos Los once Están dentro de la agrupación Sí Así es No man Cómo le hacen O sea Cómo le hicieron más bien Para estarse aguantando tanto Oye Porque Ahora Para empezar Para empezar una agrupación Es familia ¿No? Sí Literal es una familia Una agrupación ¿No? Pero ustedes son Doblemente familia O sea Son familia familia En la agrupación Desde morrillos De sangre Sí Siguen juntos Forman una agrupación Siguen juntos O sea Llegó el momento Alguna vez Es que dos, tres Dijeron Se agarraron de la greña ¿O qué? Como hermanos Lo normal Como todos los hermanos Sí 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 Pero gracias a Dios Este Tenemos una misma ideología Tenemos un mismo objetivo Y este Y pues aquí estábamos Otra vez de De regreso Porque descansamos unos años Porque pues ya cada quien oye Pues vamos haciendo nuestras actividades Ajá A lo que Se estudió A lo que se hizo Los negocios Es que pues Aquí ahora estamos de regreso Con la pandemia Ahí nos sentamos un día Todos los hermanos Y dijimos Oye ¿Por qué no? No Este Regresamos a tocar los escenarios Ah pues Está bien Vamos Otros todavía no No regresan Porque pues tienen asuntos Que terminar Sí Pero estamos aquí Los once hermanos Cano Rico Al cien por ciento Y agradecemos también A las familias A toda ella Las esposas Los esposos Todos que siempre Los amantes Todo lo que haya Ay que barra Sí claro Todos 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 apoyan Y que apoyaron Y que siguen apoyándose Porque es nuestro gusto Es nuestra manera de vivir la vida O sea antes de la pandemia Este viento negro había tomado un receso Sí ¿De cuánto tiempo? De quince años más o menos ¿Quince años? O sea a ver Con nosotros estuvieron en el trailer concert varias veces Sí Desde la última Desde la última vez Hasta ahorita después de la pandemia Así es Pero déjame decirte que todo esto es por raíces de nuestros papás Que pues gracias a Dios nos juntaron y nos enseñaron a ser dedicados a la música Y la unión familiar más que nada Pero después de quince años como por Ay 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 No no tampoco se asusten Me pasó a Luis Miguel Después de quince años ¿Por qué deciden volver? O sea aparte de sentarse y platicar ¿Hay que volver? O sea ¿Qué fue lo que los motivó? Lo que pasa es que es este Sí claro O sea puede ser Puede ser Lo que pasa es que siempre hemos estado juntos Siempre estamos unidos A veces hace uno una carne asada y nos habla Oye ¿Qué? Hice una carne asada ¿Se vienen? Ah sí como no O este va a ser la primera comunión de algún hijo O el cumpleaños de alguien Y ahí vamos toda la bola O sea sí hay momentos en que descansamos O nos descansamos Pero por ejemplo las navidades Siempre viene toda la flota Y pónganse a tocar muchachos No no tocamos ahora Ponemos ahí la música Ajá Hay un par que ahí le rascan a la guitarra Y cantan Y otros más o menos cantan Pero todos les gusta la música Y lo más interesante que pues Le dicen ah pues sí Sí nos gusta Este que vayan y que se vean Y que Todo lo que nosotros nos ha gustado Sí claro El apoyo es muy importante Porque si no No hay apoyo de la De la familia Como que no Digo al final de cuentas Si alguno de sus hijos Se quiere dedicar a la música No le pueden decir que no Que no Al contrario adelante Ajá al contrario adelante Oigan Las mujeres A ver ¿Cómo? Digo Me imagino pensar Esas giras Este Sus maridos Yo hoy las hacía en las marchas Allá en México Allá No sé O sea A ver platíquenos ¿Cómo fue? Los maridos se quedan en la casa Ajá Es el turno de nosotras Y de giras Es el turno de nosotras De ser nuestro que hacer Vamos a hacer Ajá Nos gusta hacer Y cada quien tiene su papel Ajá Cuando estamos en la casa Pues somos marido y mujer Cuando estamos en la artista Él es el artista Y se acabó Pero sí es Vamos acomodándonos poco a poco Los hijos también Amaya se va Y tres, cuatro días Pues no me va a dar de almorzar O sea Es al revés Bueno Hasta cierto punto Lo podríamos decir Que es al revés De lo que conocemos En la historia de los músicos De que el hombre es el que anda en la música En las tocadas Que se va Que deja a la mujer con los hijos Y que la mujer anda ahí Oye pues ya párale Tus hijos ya ni te ven No sé Acá es al revés ¿Llegó a pasar el reclamo Del marido Hacia ustedes como mujeres? No, si llegó a pasar Pues no hicimos caso Sí, no No, si son de las Pues aquí seguimos Sí, son de las que Marchan ellas ¿Las tres son casadas? No No mancho Por eso soy de hablador aquí Y usted Entonces vienen dos solteras esta noche Dos solteritas esta noche Ya se armó Entonces para quien Solteras con hijos Solteras Solteras sin hijos Sin hijos ¿Qué más pueden pedir? Oigan muchachones Exacto Qué belleza Oye pues que ahorita vamos a seguir platicando Pues sobre más de la historia De Viento Negro Este pero Queremos escuchar más música Porque la gente es la que quiere También la que nos está siguiendo La transmisión en vivo Así que ¿Con qué nos vamos? Una canción muchachos Así claro Mira esta es la canción Que después de regresar Es la que estamos promocionando Y ya hicimos el video El musical Ah ya hicieron Ya hicieron Ya tienen video El musical Se llama la canción Debuta Ah 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 sí Debuta La que te gustó Con B Con B de burro Y debutó de todo ¿En serio? Y a ver A ver Pero y siguió ahorita Ahorita Y así quedó debutando Y debutando Muy bien Así es Es una cumbia Sabroso Es verdad Que les guste Y ahí está Pues de regreso Los hermanos Cano Rico Viento Negro Para ustedes Eso es Vámonos Viento Negro Mi amiga Que yo quiero mucho No tiene talento Es linda Tiene buenas curvas Pero no talento Su anhelo Era ser famosa Con reconocimiento Y ahora Todos la conocen Déjame les cuento Que debutó de productora Y no quedó Que debutó como cantante Que debutó en telenovela Que debutó de conductora Y se quedó Devota 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 Se la pasó Devota 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 Y así quedó Mi amiga Que yo quiero mucho No tiene talento No tiene talento No tiene talento Es linda Tiene buenas curvas Pero no talento Su anhelo Era ser famosa Con reconocimiento Que debutó Y ahora Y se quedó Con reconocimiento Y se quedó Debo Devota S que en clase Viva El nuevo Te lo s respected Y ahora San Si le montamos Que ado ¡Tiempo negro! Seguimos legislando con perspectiva de género para contribuir al bienestar de las y los mexicanos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. ¡Gracias por estarnos escuchando! ¡En Navidad, Fiesta Mexicana siempre te acompaña! ¡Tiempo negro! Ayer pensé decirte adiós y me faltó el mando. Y es que abrí tus ojos tanto alto. ¡Qué fácil es decir adiós! ¡Qué fácil olvidar! ¡Qué bien se verá para los dos! 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 ¿A dónde irás? Tal vez me olvidarás y pondrás una guitarra en un rincón. ¿Quién te cantará con una guitarra? ¿Quién la hará sobrar cuando es periódico? ¿Quién te hará con una guitarra? 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 ¿Quién te hará El que es perico, donde quiera es verde 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 ¡Qué bárbaro, muchachos! ¡Qué bárbaro, de verdad! No cabe duda que cuando uno hace lo que en verdad a uno le gusta Se nota, de verdad De verdad, o sea, los veo a uno por uno de ustedes Y cómo disfrutan, de verdad Yo no entiendo por qué se separaron O bueno, más bien, por qué dejaron la música tanto tiempo Estoy viendo... Señora, ¿usted cómo se llama? ¿La de las congas? Repítame ¿Cómo? Rosy 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 Estoy viendo a Rosy con las congas ¡Qué maravilla! Usted, diga, ahorita me pasa su WhatsApp, por favor Para que te dé una nalgada ¿O para qué? Es que veo cómo disfruta, de verdad La estoy viendo acá Y esa alegría, de verdad, que contagia Muchas felicidades, Rosy Y a todos, de verdad Gracias, gracias Platíquenme ¿Por qué fue el motivo de que pararon la música hace 15 años? O sea, ¿por qué decidieron? La verdad No, no sé si es mentira La verdad La neta, o sea, ¿por qué? Bajó la ola de lo que es la tecnovanda Ajá Y el trabajo escaseó Sí Ya mi esposa ¿Hace 15 años? Sí Mi esposa ya dijo, si no me traes dinero ya no vas a tocar Sí Dijiste, pues Dije, pues ya hay que parar No, y si no ibas a tocar Pues no, garrón Entonces dije, no, déjate Sí, deja, traigo lana, entonces para poder tocar Fue eso Fue eso La onda de la tecnovanda bajó mucho Nosotros no quisimos Cambiarnos de género Sí grabamos un disco Un poquito cargado a lo que se escuchaba en el estado de México y el distrito También grabamos algo así tipo duranguense Pero como que no nos cayó bien el 20 Entonces decidimos parar, cortar Y así fue la decisión Oye, pero ¿Estás de acuerdo que ahorita sí evoluciona la música? Como lo mencionas, vinieron nuevos géneros Pero ¿Estás de acuerdo que ahorita es como que está regresando de nuevo esa buena música que en su momento lo fue Y en su momento ahorita muchos chavos dicen Ay, esa rola está chida Pensando que a lo mejor es nueva, ¿no? Pero ya tiene años Años Sí, se hizo como una ola Del recuerdo Empezando Hay bandas que no dejaron de trabajar Ajá Pero sí El mexicano vino a darnos ahí un Un voltien para acá Ajá Sobre todo Germán Ajá Y también es parte de eso El auge Nos empezaron a hablar en los Face o en los Whatsapp particulares Ustedes están juntando todo ¿Por qué ustedes no? Entonces Con lo de la pandemia Como tenemos mucho tiempo No hacer nada Pues dijimos Pues vamos empezando a ensayar Y sacamos de las reliquias ahí los instrumentos Ajá Este que tenemos aquí envuelto del empeño Sí, sí, ya vi Ya lo que te dije Los van sacando del empeño otra vez ¿O qué? Lo vi como que tapadita Entonces ya platicamos eso Y también lo que platicamos es No hacer una gira de un año No hacer una temporada No hacerlo Ya nos vamos a quedar Hasta que nuestros huesos Ah Qué bonito De verdad Qué bonito La verdad estamos medios cascados ¿Verdad? No, no, no Medios no Ay, grosero este No, no te creas Oye Hablamos por ejemplo ahorita Del duranguense Este Que de pronto dices Bueno, apareció el duranguense Pero realmente fue un Ese sí fue una Una rachita muy Sí, una racha muy corta Muy corta pues Pero sí vino a Tomar un lugar Sí, claro Por las tecnos Nos desbancó Vamos a decirlo así Y luego llegaron Lo que es las bandas Como ustedes Que la verdad ahorita Los bailes ya no Ni siquiera son bailes Ya van y miran Allí al artista Y toman Y pistean Y ya Antes eran bailes 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 Que llueve Trueno o relampagueja No paraba la gente Que te lo daban Que te lo daban las patas Oye O sea que andabas Baile y baile Y traías así como Cinco o diez centímetros De lodo Que los muchachos Se animaban a sacar A las muchachas A bailar Esos eran bailes Ahorita ya no hay Sí, sí, sí ¿Sí les tocó? Sí Muchos Y masivos O sea ahora son bailes A lo mejor no de tanta gente Ahorita los eventos Son de tres, cuatro mil personas ¿De cuánto les tocó? Antes eran de cincuenta mil Ay Dios De cincuenta mil Benditos cielos Nos tocaron esos eventos Aquí en Guadalajara Y en otras partes Que trabajamos de la república Estadios Estadios de béisbol De fútbol Y eran llenos totales Era como otro Otra idea Sí, claro De las empresas Porque éramos a lo mejor Siete u ocho artistas En un evento Cada quien con sus bocinas Cada quien con su equipo Sí, oye Cada quien con su género Cada quien con su música Y ahorita no Ahorita como que Te encasillan todos En un escenario Nomás tres artistas Puros sinaloenses Puros norteños Y antes no Antes era como las galletas Hurtido rico ¿Cuál fue el baile Que más les tocó presenciar Con el lleno Más absoluto ¿Con quién? Tuvimos varios Pero así de los de mucha Mucha, mucha, mucha gente En Nuevo León En la explanada De la universidad Este, ochenta y ocho mil Personas Ay Dios En Ciudad Juárez Ajá Ahí hubo cincuenta y tantas mil Perdí yo la cuenta Cuando iba en cincuenta Dos mil quinientas Pero no me quise regresar Porque ya se me han cambiado Unos de lugar No, pero Gracias a Dios Muy bien Con los Tigres del Norte Aquí en el Río Nilo Santa María Tequepexpan Pues muchos lugares Donde se hacían los masivos Pues mira Yo creo que Hasta el día de hoy Regresan en un buen momento En el sentido De que Tenemos las redes sociales Y vaya que Si dan un trancazo Saben que con las redes Se les tienen ¿No? Entonces tienen ese plus Que entre comillas Digámoslo así Es más sencillo Este A veces cuesta menos trabajo Digamos Posicionarse Posicionarse ¿No? Como antes sabemos Que pues tenían que Hacer mucha labor Tanto de promoción Este Meterle mucho billete Y entonces Regresan en una Era donde Pues la tecnología Puede arroparlos Sabroso Y quien sabe Una rola que den Y como esta La que se llama La de la ¿Qué dije? Ah perdón Algo así Me gusta Perdón La de de Juta Perdón La de debut O sea Está buena esa rola Vamos a grabar Tik Toks con esa rola Y aparte de eso De que está buena La rola Muchísima También por eso Debuto ¿Dónde está? ¿Por qué no la trajeron? Por favor Oye Sí Pues por favor Lo habían traído Oye ¿Por qué la puedo debutar De arquitecta? Oye Como en este caso Del video ¿Qué onda? ¿Quién escoge la morra? ¿Cómo está? No pues acá era A ver quién es El video es musical Ajá Sí, sí No Pero ya es de tener por ahí una en vista ¿No? No hay candidatas Sí Ya hay candidatas ¿No? Ya se le olvidó eso Escoge Ya no sabes Ya no sabes coger Ya no sabes coger O sí Sí, sí Escoger Escoger O sea elegir Puedes elegir Sí, no O sea Eso nunca se va a olvidar Oye Muy bien Más vale decir que Me acuerdo que me imagino Mejor Mejor Oigan Este Pues De verdad Yo sigo pensando En la familia que son Me sigo imaginando El de aguantar Sigo porque Tanto tiempo Oye O sea Tantos años Oye Yo quiero escuchar un pleito bueno Que se hayan aventado Oye No, bueno Perdón que interrumpa Pero es que esto de la familia Comienza cuando eres bebé Ajá Se me explicó Ahí comenzó Nuestra Sí, claro Tienes cuatro años Cinco años Seis años Ahí comienza Ahí comenzó realmente nuestra Esta historia Y por eso es tan Tan fácil Cuando trabajas mucho Para que salga Sí Y tan difícil Porque no hay quien aguanta Trabajar tanto para que salga Sí, claro O sea Eso era de que mi papá Llegaba en la tarde Donde trabajaba Era maestro Llegaba Agarraba su guitarra Se ponía a cantar Mi mamá cantaba con él Y después nos sentábamos alrededor Y mi papá A ver Te compré unas maracas Tole así Te compré unas claves No, es que con 11 o 12 hijos Pues tenía que ponerlos a chambear Y con no manches Y después O sea ¿Cómo le hago ahora? ¿Qué instrumento quieres tocar? No, pues la guitarra A ver Así se toca Mi papá tocaba la guitarra O sea que todos saben tocar Muchos instrumentos Pues tanto así no Pero todos estudiamos música Órale Desde la Universidad de Guadalajara O sea Nos decían la familia Telerín Cuando estábamos en la Universidad de Guadalajara No, pues sí O sea Éramos como Cuatro en la mañana Y otros tres en la tarde Por ejemplo Los más chicos Nos decían Otro cano Así Así Bueno Mi hermana Mari La del sax Empezó tocando con trabajo Con trabajo de los noroteños Ah, yo pensé que Yo pensé que Le costaba trabajo tocante Le costaba trabajo El tololoche Para no decir Con trabajo le estaba costando Y después Ella tocaba el tololoche Él tocaba la guitarra Omar tocaba la vihuela Este Rocio No tocaba nada Pero cantaba bien Y así empezamos Cantaba Ya no canta O sea Algunos Los más chicos Hace cuenta Y mira Para no más tardarte Una idea Más o menos Gustavo nació Un día que estábamos tocando No No manches Sí O sea Estaba tu jefa ahí O qué onda O sea Un día que tocaba No A mi papá A tu papá O sea Tocaba el bajo Yo creo que era muy buena Porque pues Pa' 11 hijos O a lo mejor Ni la tocaba No sé Pero si este O haz de cuenta Que Gus nació Y estábamos tocando O sea Cuando él nació Nosotros estábamos tocando Eso viene de cuando Tenemos 10, 12 años Yo usamos la secundaria Y de la secundaria Nos íbamos a las tocadas A las comidas Él es el más chico Gus Soy el menor El menor El más chico No Esa harina es el más De menos tamaño No Esa harina es El más chaparrito Junto conmigo Ajá Pero el menor Eres el menor Sí Y mientras estaban tocando Salió este güey Exacto O sea El día que mi mamá Estaba en el hospital Dando a luz a mi hermano Nosotros estábamos Tu jefe estaba con ustedes Sí En una fiesta del magisterio Una tía se fue con mi mamá No Si yo nací un 15 de septiembre Y mis hermanos estaban tocando Y mi hermana la estaban coronando Como reina de las fiestas De la colonia ¿A quién? ¿A quién? A mi hermana Mari A Mari Y a la Mari Eso que O sea Nosotros tenemos Muchos años De todos los días Hacen cuenta que íbamos A la secundaria A la primaria A la prepa Y en la tarde ensayábamos Llegaba un tío Y nos escribimos O sea Pero siempre 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 les gustó Por ejemplo Acá que me dicen Que la reina Del barrio Siempre les gustó Estar en el ojo De la gente La verdad Siempre les gustó Llamar la atención ¿Cómo se llama usted? Me dijo Mari Entonces María la del barrio Era ella Ay grosero María la del barrio Pero preciosa Muy preciosa Pero haz de cuenta Que llegaba un tío Nos escribía partituras Y ya mi papá decía ¿Sabes qué? Necesitamos trompetas Para el grupo Entonces se fueron a Se fueron a estudiar trompetas Mis dos hermanos Que no están Se fueron a la universidad A estudiar trompeta Y luego ya Uno tocaba la batería Entonces me fui yo A la batería A estudiar a la batería O sea Él se fue a la trompeta Y yo me fui a la batería O sea Nadie es lírico Como dicen por ahí Sí, sí también Mi compadre Que es el más lírico de todos Ah sí Sí se ve O sea Pero los demás Ella estuvo en la escuela de música Ella estuvo en el departamento infantil Ellos fuimos compañeros En la escuela de música Omar estuvo Estudió de guitarra clásica En la universidad de Guadalajara Vale O sea Todos estamos Encaminados De dos formas De conocimiento Y de ganas Yo también iba Y me ponían Leotardo y Dorre Sí, sí Oigan Pero también También me imagino Que ahorraban Uno iba a clases de guitarra Y ahí llegaba De las clases de guitarra Y enseñaban los demás Bueno Lo que pasa es que te digo Íbamos como por etapas Primero éramos como juegos Y mi papá Siempre Cumpleaños mi tía Y íbamos a tocar Luego cumpleaños mi abuelita Y íbamos a tocar Y después era al revés Toño Tráete a tus hijos Porque mi compadre Va a hacer Su comadre Su esposa Va a cumplir años Tráete a tus hijos Para que toquen unas canciones Éramos los hijos del profe Ese fue nuestro primer nombre Los hijos del profe Tráete a tus hijos Toño Vamos a tocar La maestra polonita Va a hacer una comida Tráete a tus hijos Y así empezamos a tocar Con gente Y no cobrábamos Una vez Tocamos creo que Veinticinco horas Y nos pagaban Dios Cien pesos No, ven aquellos Sí, sí, sí Pero me refiero Todo el día tocando Y cien baros Y a la hora que Seguimos cuentas Creo que eran cien pesos Para todos No, entre todos Sí, exactamente Y nos quedamos Mi hermano Nacho Se quedaba dormido Tocando del güey Y los despertaba así Ya nos vamos Ah, ya nos vamos Eran cosas de muchos años De muchos días De muchas veces Entonces por eso Se siente hasta cierto punto Tan compacto Cuando tocamos Porque somos los mismos Desde hace cincuenta Bueno, cincuenta no Como treinta O sea, sí me explico Nosotros duramos Aproximadamente Jorge Más de unos quince años Estudiando diario Ensayando diario En la casa Hacíamos la escuela Hacíamos lo que hacíamos Y a tales horas Nos juntábamos Y ensayábamos Órale O sea, tocábamos versátil Tocábamos riconif Tocábamos Uy, qué chulada Y después tocamos mariachi O sea, nosotros hacemos Un show de mariachi En nuestros versátiles Íbamos a las graduaciones Nos llamábamos Los Carrie Brothers Íbamos a unas graduaciones Y a la hora Tres o cuatro De las tandas Nos poníamos unos sombreros Y violines Y trompetas Y tocábamos De mariachi Entonces hacíamos Show de mariachi Pero eso venía De lo mismo De estar trabajando Todos los días En la escuela de música Ensayando A ver, con el violín Yo me metí a clases de violín Y luego después Lourdes y yo Era un Después se le quedó Es bien violín De ahí salieron Otros catorce, quince hijos Exactamente Ella y yo Éramos los violines Y las voces O sea, cantábamos Ella y yo De qué manera Te olvido Si nos dejan Y todas esas Caminos de Michoacán Y él tocaba el guitarrón Omar tocaba la viguela Y él el bajo Y nosotros éramos Los violadores Y las dos trompetas O sea, hacíamos show De mariachi Hacíamos show De banda Hacíamos show De mariachi Y cien pesos Ay, no, puede que los contratos Te estoy diciendo O sea, una vez Ya, ya, ya Estamos sacando Cien, doscientos Para dos horas Ahorita ¿Qué más? Les doy quinientos Ya, Jenny estaba Ahí les van quinientos Por fin de semana Diez horas La que no se gacha Entonces, por eso Hasta cierto punto Cuando decidimos Que nos regresamos A tocar Pues fue ensayar Unas cinco o seis veces Y luego luego Se siente otra vez Y ya O sea Son muchos años De todos los días Estuvimos Cuando estábamos solteros Ensayábamos Estábamos en la escuela Y regresamos a ensayar Estábamos en el trabajo Y regresamos a ensayar Diario ensayábamos Todos los días Y luego tocábamos O sea, el sábado O domingo Y ya el lunes A ensayar otra vez A veces llegábamos De las tocadas A las cinco de la mañana Y de ahí nos bañábamos A la escuela A la prepa Y luego El domingo A la misa También a tocar Pero realmente Lo disfrutaban O sea Sí, sí, sí Aún que fueran A la escuela A desvelados Aunque El que le gusta La música No por ir a tocar Yo me acuerdo Que mi mamá Parte para que vaya A la escuela A la mañana Llegué a las cinco de la mañana Sí, oye Qué pesado Digo, realmente Él estaba en la secundaria Cuando estábamos Con viento negro Él estaba en la secundaria Todavía O sea, está grandote Pero estaba chiquito Cuando estábamos Muchachos Sí, sí Llegaba a la secundaria Y a ni modo A ponerse al corriente En el autobús Hacían tareas O le ayudaban Ya hablé mucho A ver, a ver muchachas La verdad De sus hermanos ¿Quién era el más vago? O sea, el que decías Otra vez Te voy a hacer El más volado El más canico El más galán La verdad La verdad ¿Están en Estados Unidos? ¿Están en Estados Unidos? ¿O no quieren hablar? ¿Cómo se llama El más de Estados Unidos? Pues quémelo Coutemoc 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 Muy bien Pues saludos a Temo Es que sabes que Acá el baterista Tiene carita de dandy Sí, se tiene carita de vago Sí No, y está galán Está galán Muy, muy galán Sí, sí Velo Se parece a este ¿Cómo se llama? A Cristian Castro Algo así Brad Pitt Brad Pittin Brad Pittin Oigan Bueno, nos tenemos que identificar En esta hora Vamos a identificarnos Pero ahorita regresamos Con más música De nuestros amigos De Viento Dinero No le cambies Regresamos No le cambies Desde 1971 Esta es Una propuesta distinta en radio Tromomedios Radio Network El grupo de medios de comunicación Que con el paso del tiempo Le dio al mundo La radio regional mexicana Con sonido digital en frecuencia modulada Fiesta mexicana Rebasando las décadas Rebasando generaciones Y dinamitando el cuadrante desde el 92.3 Todo el día Con 100.000 watts de potencia Desde Mariano Otero 3405 Guadalajara XHFIO Fiesta mexicana Una institución de tromomedios en radio 50 años de comunicación en evolución Noches de fiesta Fiesta mexicana Fiesta mexicana Fiesta mexicana Niña, si te bailas, sentir la vibración del sonido Ven y baila conmigo Únete a la gente que goza Olvida la tristeza No pienses esas cosas Y si no tienes cariño, cualquier día, cualquier parte estarás contigo Por lo pronto piensa en el baileo y da la tristeza, mi tienes un amigo Y baila, baila conmigo Baila, 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 baila conmigo Mi ropa dirigida a ti, se ve que eres infeliz, te salgo solo contigo Es que tienes que cambiar, te has venido a bailar, a ti te hablo mi amigo Hasta tu sombrero al aire, salgo una tercera, muchas más mi amigo Para que esté la vibración, que llegue a tu corazón, sé feliz mi amigo Y baila, baila, baila conmigo Baila, 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 baila conmigo Baila, 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 baila conmigo Baila, 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 baila conmigo Muevele, muevele Y el que no la conozca, te la saque a bailar Y el que no la conozca, te la saque a bailar Era de madrugada y la muchacha me dio todo su amor Han pasado dos días y a la muchacha pronto se le olvidó Dicen que a más de cuatro los ha engañado Como a mí me engañó Anoche allá en el baile la muy ingrata me coquilló La invitaron a la pista a bailar, ella dijo que sí Y me abrió la cintura al caminar, se burlaba de mí Y el que no la conozca, te la saque a bailar Y el que no la conozca, te la saque a bailar Era de madrugada y la muchacha me dio todo su amor Han pasado dos días y a la muchacha pronto se le olvidó Dicen que a más de cuatro los ha engañado Como a mí me engañó Anoche allá en el baile la muy ingrata me coquilló La invitaron a la pista a bailar, ella dijo que sí Y moviendo la cintura al caminar, se burlaba de mí Y el que no la conozca, te la saque a bailar Y el que no la conozca, te la saque a bailar Y el que no la conozca, te la saque a bailar Y el que no la conozca, te la saque a bailar Se invitaron a la pista a bailar, ella dijo que sí Y moviendo la cintura al caminar, se burlaba de mí El que no la conozca, él ha saqueado a bailar El que no la conozca, él ha saqueado Vamos, seguimos con más rimo y sabor Y este es el viento negro Este es la cumbia alegre, la cumbia que a todos mueve Porque tiene sabrosura, que a todos ponen ambiente Este es el viento negro, la cumbia que a todos mueve Porque tiene sabrosura, que a todos ponen ambiente Oye muy bien esa roba, fíjate como se mueven los muchachos De la banda a tocar la cumbia alegre Oye muy bien esa roba, fíjate como se mueven los muchachos De la banda a tocar la cumbia alegre ¡Hurray! ¡Gracias! 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 Eso, ¡viento negro! Oye, pues la verdad que toda la gente está muy contenta La gente que nos está sintonizando a través del 92.3 aquí en Estados Unidos Y nos preguntan que en Estados Unidos, ¿cuándo, muchachos? ¿Qué planes algún día quieren ir para allá? ¿Qué onda? Platíquenos de eso porque Hay mucho paisano por allá Si Dios quiere, en febrero En febrero, el mes de febrero Ahí ya está Ya tenemos unas propuestas De trabajo, así es que En febrero, si Dios quiere Ahí vamos a andar por los United States Y hablando de Estados Unidos Pues felicitar a toda la gente de allá Porque hoy es el Día de Acción de Gracias Hoy es Día de Acción de Gracias Y es una de las festividades más importantes Y muchos saludos a toda la gente Es como la Navidad, ¿no? Sí, allá también hay Navidad Pero este día es más importante Que la Navidad Para nosotros es más importante la Navidad Y ellos, hoy 25 Bueno, es el tercer jueves De noviembre Cuando es el Día de Acción de Gracias Bueno, pues saludos a toda la gente En la Unión Americana, abrazote enorme Y bueno, que muy pronto por allá estará Viento Negro, ¿se llevan a mi compa Víctor también o no? Sí, claro Eso es todo, muy bien Pero se nos pega ¿Te gusta Víctor? ¿Te gusta estar aquí con ellos? Con los muchachos Claro, claro La verdad, este Unos excelentes amigos Excelentes compañeros de trabajo Muchas veces Los acompañamos nosotros en ¿Hace cuántos años, Ulises? ¿Dijiste? O sea No digas cuántos años Nada más di que hace Ya un buen tiempo Hace tiempo Sí O sea que te gustaría ser rico No, nada más acompañarlos Nada más acompañarlos Oye Negrito, pero también Bien guapos todos Sí Como que en el momento Todo el mundo la rompió, ¿no? Aquí en Viento Negro Sí, sí, sí O sea, ya le está diciendo Que iba a pasar nada Ay, no O sea, ¿cómo? ¿Cómo que en su momento? ¿Todavía? ¿Todavía están guapetones? No, no, están chulas Puro sugar Sí Oigan, chicas Chicas, chicas ¿Y cómo eran sus vestimentas? Eran chamarras A ver Chamarras, pantalón, mota Tejana Guau De barbitas ¿En serio? Las chamarras Llegaron a imponer moda Sí, de hecho Pues no había La chamarra era como tipo torerita Ajá Y pues no había casi mujeres en el medio Eran cantantes O pues era diferente, ¿no? Y se comparan así Y que anduviéramos en ese estilo Pues no había muchas Entonces, gracias a Dios Y pues a los muchachos que nos aguantaron también Que me imagino que ¿Solamente eran tres mujeres? Somos Son tres mujeres Fíjate también No es fácil como mujer Aguantar a los hombres De lejos, mijo De cerquita conti menos No, no, no Y de diario, le conviven Sí, claro Uno como mujer regla Anda en sus días Tiene buen humor Mal humor Quiere privacidad Y pues con tanto hombre ¿Cómo? Pues es que como decía mi hermano La costumbre de estar juntos todos Todo el tiempo De que ya sabemos como es uno Tenemos como es el carácter de cada quien Claro Soportarnos Aguantarnos Desde chiquitos muy unidos ¿Qué pasa cuando Cuando se casan ya cada uno de ustedes Y toman Toman su rumbo ¿Les costó trabajo adaptarse? Pues sí En cierto modo sí Porque pues siempre éramos muy juntos para todo ¿No? Y ya fueron a romper Cositas que pues ya no iba a él Ya se iba a otro lado O ya trae otra persona que pues no se acoplaba Etcétera Pero pues siempre tratamos de tener licencia Y la madurez De estar siempre juntos Ay qué chula ¿Pasó alguna vez que alguno de ustedes llegara a faltar alguna tocada? Claro que sí O sea que pero Le escondían el uniforme ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque se le salió el uniforme? No, porque le escondían el uniforme Ah, sí No se crea ¿En serio? Mi uniforme ¿Quién hacía esa vacancia? No, no, no Estaba prohibido Aparte los uniformes siempre los concentrábamos en la casa de mis papás Siempre ahí era donde se hacía todo O sea ahí manteníamos, manteníamos la... Aquí, a ver si no te cae Dani Con tanto cable Este... Ahí mantenía Ahí era el centro Ahí manteníamos los instrumentos Los uniformes Todo el tiempo Todo el tiempo ahí era la base Con la casa de nuestros papás Este... Y sí se llegó a faltar Por decir mi compadre Quetzal Que es el de los hombres el más grande En alguna ocasión lo tuvimos que internar Porque se nos puso malo Estábamos en una gira Y se nos puso malo después de un show Y lo tuvimos que dejar internado Y nosotros nos fuimos a continuar la gira Y este... Pues tuvimos que cantar Yo canté una No me dejen hermano Sí Tuvimos que cantar Y sacar el show Pero él sí se quedó internado Porque estaba malo Pero malo de qué Tenía una úlcera En el estómago Este... Y tuvo... Creo que se le reventó Tuvo alguna complicación Pues porque aquí A pesar de que De repente suena muy bonito Este... Hay muchas ocasiones Hay muchas ocasiones en las que te malpasas Sí, claro Hay ocasiones en las que no duermes O muchas veces que no duermes Que te bajas... Bueno, nos bajábamos de un avión Íbamos en la entrevista Íbamos a una televisión Íbamos a hacer ruedas de prensa Hacíamos convivencias con la gente Y a veces no había tiempo de comer Y bueno Y luego como, luego como Y así pasa Y los corajitos Y la falta de comida Y todo ese tipo de situaciones Es muy común en esto Porque no hay mucho tiempo De muchas cosas ¿Cómo eran las convivencias con sus fans? Y luego antes no había Oxxos Sí, oye Si es cierto No había Oxxos No había Oxxos Entonces a cualquier tiendita No había vikingos No había vikingos Entonces que ahora sí que Comían donde se podía, ¿no? Sí, lo que se podía Y es parte de lo que tú mencionas De la carrera de un músico Lo que hay detrás, ¿no? O sea, de que la gente Pues sí los ve en los escenarios Y así, ay, qué chido Y qué padre Pero no saben lo que hay detrás Oye, qué bonito estar ahí Digo, sí, es bonito Pero a final de cuentas Se le batalla, ¿no? O sea, siempre hay algo o algo Que no comer No dormir Despertar con mujeres Que uno ni conoce Ay, cómo sufre Claro, claro Suele pasar O sea, es feo Oigan Pero yo creo que también Entre el tesoro De tener mujeres En la agrupación Era que Se fletaban a hacer de comer Mis comadres o no No No, no, no Ayer en el autobús Teníamos santo y sardinas Sí, sí Porque venimos a trabajar Venimos a hacer de tragar Todavía hijos de la Sí, claro, claro Claro que cuando hacíamos La carne asada Y el fútbol y todo Pues nos parábamos En algún lado Por la gira Y ya pues sí Nos tocaba a nosotras Pero siempre Los muchachos han participado Lo que pasa es que Sí, es muy difícil Convivir con varias personas Sí Es difícil Cuando nos tienen La misma idiosincrasia La misma educación Y todo eso Pero nosotros Pero nosotros tenemos Sí, claro Los mismos objetivos Los mismos papás Los mismos vergañaba El grande que el chiquito Y en total Éramos muy Muy comprensivos Con nosotros O muy Este Flexibles Entonces pues nos ayudaban ¿Quién ha sido ¿Quién ha sido acá De todo el orden? Éramos un buen desorden Y él nos organizaba Nos decía ¿A qué hora nos vamos? ¿Dónde nos vemos? ¿A qué hora hay que estar listo? ¿A qué hora hay que estar bañado? Y él es el que marcaba La pauta En muchos aspectos De la agrupación ¿Eran o son celosos Con sus hermanas? Digo, a final de cuentas Tenían que cuidarlas No, porque En los bailes Pero se arrimaba un güey No, no ¿Dónde está la Mari? Están por allá Y la Mari ya aventando besos Como la reina de la primavera Honestamente Este Nosotros no teníamos que decir nada Sí se asustaban muchos Porque éramos demasiados hombres Sí No es tan fácil Que se le acerquen a una Una muchacha Cuando sabe que sus Ocho hermanos están a un lado ¿Verdad? Pero no Nosotros Nunca fuimos celosos No somos celosos Somos muy respetuosos Sabemos que ellas Se dan su lugar Y mientras no pase de ahí No pasa nada ¿No? Hay mucha gente que se arrima Indiquen a cenar a los cuñados Y pueden Sí, claro Órale No, pues Una carnita asada mañana Y órale Oye, muy bien Me imagino Pues ustedes también Señorones Este Cuando estaban ahí En el escenario Les aventaban de todo Calzones, brasieres Este Llegaron a coleccionar Calzones O brasieres O cosas de sus fans César ¿Qué es César? A ver César A ver, pásenle el micrófono De hecho te parece a César Costa También este bueno A ver Cuando tú dijiste Que a veces faltaban En los bailes Yo en ese baile Que aventaban Eso yo no fui Tú no fuiste No, yo no sabía decir No ¿Qué hacen con las cosas Que las fans les regalaban? O sea Yo Las guardé Durante muchísimos años Si te regalaban calzones ¿No? Si, brasieres O se los quitabas Pues no Es que pues Era diferente ¿No? Si los guardabas Llegabas a guardar ciertas cosas No, muchas cosas Todo el tiempo Las guardé Desde una carta Desde una flor Desde un papelito Un calzón Una tanguita O sea Agarramos Pasaba el tiempo Y decías Ay, Chihuahua Ay, Berta Ay, Zacatecas Ay, Jalisco ¿En qué lugar En qué lugar Era donde Eran más Más bonitos recibidos Mejor recibidos Gracias a Dios Otros El estado de Nayarit El estado de Jalisco Guanajuato Michoacán El estado de México Colima El DF Colima Gracias a Dios Fuimos muy bien recibidos Este parte de Zacatecas Muy bien acogidos Exactamente Entonces nos la pasaban Muy, muy bien Muy bien Muy a gusto Oye, pero si llegabas tú Con lo que te daban Allá a tu casa O sea, llegabas Y con tu vieja Pues mírate Mídete esta vieja Era soltero Era soltero No manches No Y ya cuando te casaste Ya no llevabas nada No, entiendo Me dio el like Jalisco Oye, pues Digo, son anécdotas Que les pasan O sea, al final de cuentas Desde algún borracho Que a lo mejor les alega Eh, te dije Que esta cancilla No saben ni cantar No te sabes el correo De Juan Matazón Y acá Y ese quien es Es de aquí del pueblo Escríbemele ya No O sea, es normal Es normal Y pues nosotros respetamos todo Todo este La gente Su manera de pensar Su manera de decir Nosotros nos enganchamos Una vez en Zacatecas Nos tiraron un bote Un bote Pasó en medio de los dos Trompetas Y la batería Pues yo en el tiempo Le llaman la jaula De las locas O sea, era una jaula Y pegó exactamente En la jaula En la jaula Pero venía directo A pegarle a alguien De mis hermanos Pero es normal Este, esas cosas Que te mienten Le llaman a tu mamá Sí, sí Oigan ¿Alguna vez tuvieron Un pleito Por estar Tan caritas Que una mujer Obviamente Les tirara el rollo Y fueran con novio? Sí, la verdad Sí, pero nosotros Cuando vemos Veíamos eso Pues mejor Nos hacíamos Porque no, esta muchacha Viene a darle picones Al galán Y entonces pues Ay, no, sí Ahí nos vemos Y con permiso Y la fregada Sí, sí, claro Pues sí, porque uno Como dicen Uno ya Con tantos años Pues no te vas a meter En ese juego Claro Vas agarrado colmillo Esta morra Y oye Y tú como Nosotros Vemos a la gente A toda Y a este Entonces más o menos Como que ubicamos Cuál es el Por el límite Y no somos ¿Quiénes quién? Son los chismos O sea, pero ahí nos dicen Los muchachos Los Ajá Vamos que esa muchacha Traía al novio Y señorita Y abusados Abusados Y claro Así A nadie les llegó Alguien con Tu chamaco O sea Hasta ahorita Hasta ahorita no Hasta ahorita no Fíjate que En lo que Platicábamos En muchas Reuniones Que gracias a Dios Nosotros respetamos mucho El autobús Demasiado el autobús Si en el autobús Se respeta, ¿no? El autobús se respeta Y todo pues Nos dieron una muy buena En el autobús Sí, sí Y en las llantas no En las llantas abajo No hay bronca Exactamente Y nos dieron una Muy buena educación En todos los aspectos Y educación sexual Y todo Sí, sí Hazle así, mijo Cuando la agarres Ya, ya sabíamos Pues 11 Pues como que Sí No Salimos con maestría Oye, pues Cuánta anécdota Cuántas historias Este Pues han de tener Que nos la podríamos pasar aquí Platicando muchas horas Y eso Eso es padre Que ustedes compartan Como artistas Con el público Pues que hay detrás de ¿No? Porque Se imaginan Cosas que no son O de pronto dicen Ah, que van a tragar Frijoles estos O no sé, ¿no? Pero realmente Pues son seres humanos Y es bonito Y es bonito Aparte de eso Dicen Por ejemplo Un lonche con queso Y con un refresco Y con este Un pan con coca Exactamente O sea Un chile jalapeño O sea Dices Sí, sí, sí Nos llegaba a pasar Que no podíamos caminar No podía comer Y aunque trajéramos dinero No había No había cajeros Automáticos No había celulares Oye Eso es lo Lo de antes O sea No existía Tanto a la mano Como ahorita Tantas cosas No, no, no Ahora sí que le batallabas ¿Ni cajeros? No, no No era común No, no, no Así como Nos comíamos Un virote Con queso Y eso también Pues en hoteles De cinco estrellas Y restaurantes Es que No era tan cómodo Como ahorita O sea Ahorita Dices Se me antoja algo Hoy como dices Al Oxxo Al Seven O no sé O O ya no cargas Efectivo También para no arriesgar El celular O sea Y antes no Y ahí nos quedamos En alguna ocasión Nos quedamos Con los camiones Y nosotros Ahí con la gente Del staff Que siempre se agradece A ellos Que sale el espectáculo Bien Porque Viento Negro Pues trata de que Toda su gente O trataba de que Toda su gente Pues Se sintiera a gusto Se sintiera bien Entonces que nosotros Ahí con los muchachos Tráganse los lonches Y tómale el refresco Y tráetele aquí Y aquí sentados En la autopista En la banqueta Ahí comiendo todo Nuestro lonche Y las unidades Ahí paradas Este Jugábamos Fútbol Que porque Este Pues llegábamos Con mucha anticipación O algo No y llegaban Con mucho equipo Serán once Llegan con el equipo armado Con el equipo armado Entonces pues Son muchas cosas Muy bonitas Por ejemplo Una vez se nos enfermó Uno de los operadores Del trailer Y el operador De nosotros Del autobús Fue a manejar Esa unidad Y mi hermano Quetzal se trajo El autobús De las barras No hay allí De la Trabajamos Ese domingo Se acabó El fin de semana De trabajar Y venimos a las barras De las barras Aquí a Guadalajara Y se enfermó El operador Y este Quetzal se Y así como hay cosas bonitas También hay cosas No tan agradables ¿Cómo cuál? A ver Compártanos algo Sobre Bueno Esos traslados ¿Qué hacían? Bueno De los traslados Teníamos desafortunadamente O afortunadamente Teníamos una oficina Que más bien desafortunadamente Que buscando el recurso económico No medía las consecuencias De muchas cosas Las distancias eran muy grandes Las que recorríamos Y en esos entonces Los aviones eran muy muy caros Y recorríamos muchas distancias Pero en autobús En autobús Y los caminos eran otros Eran otros Eran condiciones Eran T2 ¿Verdad? Que eran uno y uno Y corría uno en la noche Por todos lados Pero lo que me voy a referir No es eso Sino de que En estos tiempos Fíjate que Que ahora que regresamos Este Al menos en lo personal Yo sentí una Una ausencia De cierta gente Que se dice tu amigo Y que no Que realmente no lo es Porque Cuando tienes La moneda de tu mano Tienes muchos amigos Cuando tu Tu writing es alto Tienes muchos amigos Cuando decides Cuando decidimos Nosotros Retomar la carrera No voy a decir nombres Por respeto A las gentes Pero Hablamos con Supuestos amigos Para que hiciéramos Algunos duetos Para Para retomar la carrera Y Algunos nos querían cobrar Y otros No manches Otros nos contestaron El teléfono Y después ya no nos lo contestaron Entonces Digo Son experiencias malas Se supone Que somos amigos En este gremio Hay mucha gente Que Que se supone Que somos amigos Pero realmente No lo eres O La envidia es mucha Por la que No te No te pueden apoyar O no te quieren apoyar No No creo que nos cueste Nada A nosotros Como Viento Negro Apoyar a una agrupación Que viene Creciendo de nada O que viene A retomar su carrera Este Nosotros estamos abiertos A cualquier invitación Para poder hacer un dueto Hacer una combinación Con algún grupo Con algún Artista Solista Pero si es Este Pues es Es una desilusión Que te llevan ¿No? Porque realmente No No hay amigos Cuando Necesitas a la gente Ahí se da cuenta uno Cuando necesitas a alguien Es cuando realmente Sabes con quien cuentas Con cuanta persona cuentas Con quien cuentas Y esto es Es muy Palpable Tú sabes Ustedes saben Que conocen este medio Saben que cuando uno Tiene el programa De mejor writing Todo el mundo te saluda Y todo el mundo Quiere estar contigo En una entrevista tuya Cuando las cosas No son tan favorables Es cuando realmente Se conoce Con quien cuenta uno Y desafortunadamente En este medio Pues nos dimos cuenta De gente que Que se suponía Que era nuestro amigo Y al final de cuentas Pues no No se dieron Las situaciones En ese entonces Estamos hablando Por ejemplo Ahorita La música real Es cara Contratar a un artista En ese tiempo Estábamos hablando Que cuánto cobraban Más o menos Este Por tocada Cuánto salía por baile Nosotros Hace Muchos años Bueno Ahí también había Una Cosa mala Trilogía Sí Porque Nosotros Perteneciamos A una oficina Sí Claro Nos contratamos Para que nos cuidara A nosotros Nos daban Veinticinco mil pesos Pero Para todos Cobraba Setenta y cinco mil Sí Claro Pero a nosotros Nos decían Que nos vendían En veinticinco Y luego Ay saben Que nomás Se dieron veinte Nomás Se dieron dieciocho Y los contratos Eran de setenta y cinco De ochenta De cien Sí Claro Estamos hablando En esa época Para más o menos Un comparativo Los tigres del norte Cobraban ciento veinte mil pesos Y nosotros Setenta y cinco mil O sea Era una buena lana Pero Desgraciadamente Como iba a comer La oficina No planeaba las cosas Y nomás Hacía negocio Y así Después Que no tuvimos En esa oficina Muchos empresarios Amigos Nos decían Oye Es que me cobras menos Que el año pasado Venías por setenta Y ahorita Vienes por veinticinco No Entonces por eso Nos empezamos a dar cuenta Sí claro Es que se estilaba Mucho antes Que te decían Sabes que Aquí cada quien Hace su parte Tú haces tu parte Arriba del escenario Yo hago mi parte Como promotora Y cada quien Hace su rollo Entonces Uno como artista No se metía Con los empresarios No se metía a contar boletos No se empezaba a cerrar taquillas Le decían Te vamos a dar tanto Exactamente Ya cerramos taquillas Veníamos a porcentaje Ya cerramos taquillas Nos tocó tanto muchachos O sea Nosotros no averiguábamos Si era verdad Si era mentira Nosotros decían Ensayen Preocúpense por hacer Un buen show Y nosotros buscamos Las fechas Y otra gente Hace la promoción Entonces hacíamos ese grupo Y nosotros Nos creímos Esa película O sea Nosotros hacíamos Nuestro trabajo Pero nunca La verdad Y a lo mejor Se oye muy tonto Y ridículo Pero nunca Nos preocupamos Por verificar Cuánto se cobraba No y al final de cuentas No creo que haya sido La única agrupación Que pasaba eso No, no Claro que no En ese tiempo Era muy común Era el estilo O sea Tú como artista Arriba del escenario Yo como representante Y él como promotor Hacíamos cada quien su trabajo Claro Y era Pues digo No somos los únicos Ni los que nos pasó eso Pero sí Sí vivimos mucho Esa situación Pues mire Como dicen por ahí La vida da muchas vueltas Con esas personas Que ahora en su momento Pidieron a ustedes el apoyo Y se las negaron Es una rueda de la fortuna A lo mejor están arriba Pero cuando menos lo esperen Pueden estar abajo también Y ahí es cuando Otra vez Se voltea la moneda Cuidadito Y mientras ustedes Sigan trabajando muy bien Muchachones La verdad Felicidades por eso Que van retomando Nuevo su carrera Traen con qué Tocan muy bien Maestros Pues qué más podemos esperar Vamos a ir Un corte comercial Y ahorita regresamos Con más música De nuestros amigos De Viento Negro No le cambien 3, 4, 5 La evolución En comunicación Nos ha pertenecido Durante 5 décadas Promo medios Una propuesta distinta En radio Y fiesta mexicana Es nuestra estrella máxima Haciendo radio contundente Desde Guadalajara XHVo En noventa y dos punto tres Megahertz La pionera del regional mexicano Más allá del tiempo Estamos nosotros Fiesta mexicana Potenciada por Promo medios radio 50 años De evolución Y comunicación La transparencia Y la rendición De cuentas Son una obligación Y un hábito Por cuarto año Consecutivo El Senado Obtuvo El 100% En el cumplimiento De las obligaciones De transparencia Establecidas En la ley Según la calificación Que realiza el Instituto Nacional De Transparencia Y NAY Cada año Refrenda así Que las tareas En la Cámara Alta Se hacen con responsabilidad Y transparencia En beneficio de México Senado de la República Sexagésima quinta legislatura Llegó el invierno Llegó el fin de año Llegó la fiesta Y el staff del 92 Tiene la misión De empinarte Es neta Empinarte En tu propia casa Porque te vamos a dar Pero un pino Naviteño Totalmente adornado Con sus luces Y esferas Solo tienes que estar pendiente De los locutores En vivo Porque en cada programa Se estarán mencionando Palabras que al final Del día Formarán una frase Y al día siguiente La güera Y el callado Recibirán tu audio O llamada Con la frase correcta Y si la tienes Ya ganaste Tu empinada En casa Porque recibirás El equipo de promoción Con tu pino Luz de cita Y hasta te dejarán Las esferas Colgando Fiesta mexicana Fiesta mexicana En toda la época Elfideña Siempre te acompaño Ito negro ¡Suscrón! ¡Marca el paso! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! 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 ¡Oh, make it all! 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 ¡Oh! ¡Oh, make it all! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 MX, también ya hay canal de YouTube, este la verdad estoy muy contento porque pude participar en ayudarles a hacer también los videos que han estado viendo que bueno, han gustado mucho este, y bueno, fue todo un trabajal, pero la ventaja es que tocan bien, bueno jajajaja bueno, lo hacen el intento oye, muy bien, muy bien, felicidades carnalito que bueno, yo también tengo mi gallo de redes sociales ah, muy bien agarra el micrófono Pepe por favor, no te dejes no te dejes oye, pues muy bien muchachones de verdad es un honor, un placer habernos tenido aquí en la cabina de Fiesta Mexicana gracias, gracias, esperemos que la próxima vez estén de nuevo aquí con nosotros que no pase mucho tiempo gracias a Dios, hoy salió el programa, es lo que iba a decir hoy salió el programa porque la otra vez ahora sí que la otra vez nos llovió, nos llovió vaya, pero mira, el día de hoy gracias, salió el programa muy chido, la gente muy contenta aquí en Estados Unidos, lo que quieran agregar muchachos no, pues nada más agradecerles a Fiesta Mexicana a Promomedio Radio, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio que nos dan a toda la gente que que de alguna manera este, hace el granito de de arena, para que esto salga bien, verdad, y decirles que si Dios quiere el 11 de diciembre vamos a estar ahí en Tonalá 11 de diciembre en Tonalá exactamente, vamos a estar el 11 de diciembre en Tonalá para las mañanitas de la Virgen ok así que ahí los esperamos de Guadalupe ok 12 de diciembre ay hijo no, sí, pero dígame que que especifique poquito allá sí, que tal tanto ahí vamos a estar en la plaza principal ¿verdad Gustavo? sí sí, ahí está, vamos a estar así es que los invitamos si Dios quiere ahí vamos a estar y a ver qué qué dice Dios invitar a toda la gente que que conozca nuestras redes sociales que se meta al canal que nos apoye hay mucha gente que nos ha mandado mensajes les agradecemos mucho su apoyo a ustedes a toda la gente que nos que nos da un espacio en su agenda que nos da un espacio en su en su radio en su tiempo para escucharnos en su corazón ay Dios que nos da un espacio en su corazón eso es lo más importante estando en el corazón de la gente no nos salimos por nada así es y pues agradecerles a todo todo el equipo de trabajo que trabajaba con nosotros y para nosotros para poder conseguir cosas importantes a Raúl Rodríguez sí, a toda la gente los promotores que nos han estado buscando para hacer fechas con nosotros a mucha gente mucha gente que a veces es difícil pensar en estos momentos quiénes son pero mucha gente que trabaja con nosotros para poder poder posicionarnos en otra vez en el gusto de la gente se me olvidan las canciones que no se me olviden los nombres así es sí, claro y gracias a Dios primeramente y a la familia que siempre está detrás de nosotros y apoyándonos y a veces de alguna u otra manera están siempre ahí echándonos porras y diciéndolos vamos para adelante bueno, quien está detrás de ti ahorita es Víctor sí, pero somos amigos queda entre amigos pero sí gracias a a toda la familia porque estar ahí atrás siempre en las buenas y en las malas claro yo creo que es el éxito también del apoyo de la familia muy bien pues muchísimas gracias a todos a todos y todas felicidades por eso a las muchachonas de verdad por esa alegría que traen que contagian de verdad Mari con el sax allá este nunca te ha salido un jale así aparte así que te digas oye Mari no me tocas allá un privadón allá sí a ver avientate un solito por favor a ver déjame déjame decirte que Mari es médico cirujano mi hermana Rosy es licenciada mi hermana Lourdes es diseñadora gráfica y maestra y nosotros somos una bola de flojos porque nunca terminamos la carrera pero ella sí mi hermana Lourdes es diseñadora mi hermana Rosy es abogada y mi hermana la doctora bueno Mari es médico y así es doctora corazón y como no terminamos la carrera le vamos a dedicar la canción desde que me dediqué a tomar eso es lo nuevo de viento negro en la ranchera con eso nos vamos muy bien muchísimas gracias muchachos de viento negro así que vámonos con esta ronda que se llama me dediqué a tomar vámonos viento negro ya basta de tantas mentiras estoy decidido a dejarte de lado ya no hay tiempo las cosas perdidas yo no encuentro el amor a tu lado pero créeme que esto me duele pues tu amor tú lo hiciste en pedazos te amo más que hasta mi propia vida pero estoy decidido a dejarte ya basta de tantas mentiras tú me engañas tú me engañas con y como quieres eres tanto mi amor y mendiga lo que tu corazón ya no tiene me dediqué a tomar me dediqué a buscar un cuerpo y un lugar y no conseguí nada me dediqué a tomar me dediqué a tomar me dediqué a piscar pa' ver si te olvidabas me dediqué a tomar 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 y nunca te olvidé puro viento negro ya basta de tantas mentiras estoy decidido a dejarte de lado ya no hay tiempo las cosas perdidas ya no encuentro el amor a tu lado pero créeme esto me duele es mi amor tú lo hiciste en pedazos te amo más que hasta mi propia vida pero estoy decidido a dejarte ya basta de tantas mentiras me engañas con y como quieres pero es tanto mi amor y me endiga lo que tu corazón ya no tienes me dediqué a tomar me dediqué a buscar si no fue un lugar y yo conseguí nada me dediqué a tomar me dediqué a tomar me dediqué a piscar pa' ver si te olvidabas me dediqué a tomar me dediqué a buscar un huevo y un lugar y no conseguí nada 11.9 desde 1971 esta es una propuesta distinta en radio promo medios radio network el grupo de medios de comunicación que con el paso del tiempo le dio al mundo la radio regional mexicana con sonido digital en frecuencia modulada fiesta mexicana rebasando las décadas traspasando generaciones y dinamitando el cuadrante desde el 92.3 todo el día con 100.000 watts de potencia desde Mariano Otero 34.05 Guadalajara XHPIO Fiesta Mexicana una estación de cromomedios radio 50 años de comunicación en evolución Fiesta Mexicana Fiesta Mexicana Fiesta Mexicana ¡Gracias!